Con el permiso de las integrantes de la mesa directiva, saludo con respeto a las personas legisladoras integrantes de esta decimoséptima legislatura, y saludo a quienes nos acompañan en este recinto, a quienes nos ven y nos escuchan desde el entorno digital y a los medios de comunicación hoy presentes. Todos los hombres deberían ser feministas. Si se preocuparan por los derechos de las mujeres, el mundo sería un mejor lugar. John Legend. La sociedad mexicana la conformamos todos, tanto hombres como mujeres. Con una clara diversidad cultural, social, económica y biológica, por lo que la construcción de una mejor vida en colectividad es una responsabilidad que compartimos todas y todos. La equidad de género es uno de los ideales progresistas que distinguen al siglo XXI. Es una demanda expresada en las calles, en los espacios públicos, en las universidades, en los medios de comunicación, es la voz indignada de millones de mujeres que exigen mejores condiciones, condiciones dignas y equitativas. En el Partido del Trabajo escuchamos con atención este clamor y por eso proponemos ante este honorable Congreso del Estado de Quintana Roo que se tomen medidas para mejorar las condiciones laborales de nuestras trabajadoras y profesionistas, para que demos un paso más en el reconocimiento de los derechos que les fueron negados por los legisladores que nos antecedieron. Por eso proponemos reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados de nuestra entidad para que las mujeres tengan la posibilidad de contar con días de reposo sin ninguna repercusión en sus derechos laborales, en los casos de dismenorrea y que en la equidad de género no sea sólo un discurso hueco y pueda materializarse en el entorno laboral. Se ha demostrado científicamente que el rendimiento laboral es la consecuencia principal en las que se ven afectadas las mujeres y personas menstruantes por este padecimiento, lo que se denota en un ausentismo laboral, ocasionando a su vez repercusiones personales y económicas significativas. De acuerdo con los datos de Programa e Higiene Menstrual del Fondo de Naciones Unidas, 80.7 de las mujeres acude a su trabajo pero con una productividad menor y el 13.8 se ausenta del trabajo a consecuencia de este padecimiento, generándole obviamente una repercusión laboral. Debido a que la dismenorrea es un dolor que se genera mes con mes y se relaciona con alguna patología pélvica, es importante y es urgente fortalecer y reconocer que la menstruación está estrechamente vinculada con la dignidad humana y por tanto es un derecho humano que de conformidad con el principio de progresividad y de convencionalidad plasmado en el artículo primero constitucional de la Constitución General de la República debemos nosotros observar y tutelar. La equidad, pues, no significa desconocer nuestras características biológicas, sino todo lo contrario, significa justicia social con el conocimiento racional de lo que nos distingue y nos identifica. Es por ello que es necesario hacer frente a la estigmatización del periodo menstrual para defender la salud, la dignidad de los derechos humanos de las mujeres y personas menstruantes y es conciliar la equidad de género con un derecho al trabajo digno. Por ello, y retomando las enseñanzas del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hoy el Partido del Trabajo nuevamente propone, ante el pleno de esta decimoséptima legislatura, que reconozcamos todos los derechos para todas las mujeres. Es cuanto y muchas gracias.